Presidente de la Fuerza Nacional Progresista, con quien vamos a conversar precisamente del tema de la inestabilidad en Haití y la respuesta que debe dar el Estado Dominicano. Pelegrín, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes que dirigen ese programa tan importante y al público que le sigue. Te estamos acusando aquí de Franco Macorizano, así es que de eso tú no te defiendes. Nacido, no puedo decir, bueno, criado hasta los cuatro o cinco años y por el afecto siempre seré Franco Macorizano. Bueno, lo que está pasando en Haití es de todos conocidos por las noticias internacionales y las locales que nosotros podemos recabar aquí. Ahora, ¿cuál es tu visión como persona que ha estado ligado siempre al tema de la situación Haití-República Dominicana? ¿Cuál es tu visión de la inestabilidad en Haití y la respuesta del Estado Dominicano, Pelegrín? Adelante. Mire, esto no debe sorprender a nadie, porque desde hace décadas se sabe que Haití es un Estado colapsado, un Estado fallido, como dijo el presidente Abinader, un Estado inviable hoy, que además ha sido abandonado por la comunidad internacional a lo largo de los años, ha sido intervenido por actores diversos de la comunidad internacional, pero nunca se ha hecho un esfuerzo serio de reconstrucción, de rescate de Haití en Haití, porque en el fondo la actitud que ha primado es de considerar a Haití un país desahuciado, un país en el que no hay nada que hacer. Y entonces la tendencia natural de la comunidad internacional y de ciertas potencias y organismos internacionales es tratar de buscar una solución para ellos más cómoda, más fácil, más económica en República Dominicana. La República Dominicana pase a ser y ha sido una zona de amortiguamiento de lo que llaman en política internacional un buffering de la crisis haitiana y que el Estado Dominicano, que es relativamente un Estado fuerte, relativamente pueda jugar un papel de pivote o de tutor en Haití. Ese esquema es el que está naufragando, es el que se está hundiendo. Y obviamente pone en peligro a República Dominicana y agrava todos los problemas históricos de Haití. En Haití, ya para irnos a un periodo más corto y más reciente, en los últimos tres, cuatro años desde que fue elegido el presidente Juvenal Moïse, empezó una gran pugna histórica, la pugna de los haitianos que creen que Haití solamente se gobierna con un gobierno fuerte, con una mano dura, con una presidencia cuasi dictatorial, una especie de neoliberalismo del siglo XXI. Esos sectores se agruparon alrededor de Juvenal Moïse y trataron de darle un gran impulso a esa visión de un nuevo Haití bajo una presidencia fuerte. En contra, había una cantidad enorme de sectores, incluidos sectores de la diáfora, que entendían que el problema en Haití es fundamentalmente el tipo de relación con los poderes extranjeros. El argumento era que se vio luego de la caída de Juvenal, a Haití no le dieron oportunidad de afirmar su democracia porque el líder más popular, el que fue elegido por amplia mayoría, fue derrocado por los Estados Unidos en dos ocasiones. En el año 1991, recién electo y posteriormente en el año 2004. Y que en las elecciones últimas que se hicieron, esa era la queja y es la queja de muchos haitianos, el Core Group y particularmente lo que Ricardo Seidenfus llama el tridente imperial, Estados Unidos, Francia, Canadá, escogieron, impusieron candidatos en contra de la voluntad popular. Por eso Juvenal Moïse es escogido con apenas un 10% de la aprobación del electorado. Votó un 20% en esas elecciones muy discutidas. Y después de un año de disputas, a él se le reconoció como presidente por parte del Core Group, pero con un apoyo del 10% de la población. Entonces, el Core Group, donde está Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea, Brasil, Naciones Unidas, la OEA, decidieron, bueno, vamos a trabajar con este presidente que encarna la legitimidad constitucional. Y ahí viene la gran confrontación. Es un choque político ideológico que haya llegado al plano de la confrontación violenta. Las bandas que hoy acaparan la atención, que secuestraron 17 misioneros norteamericanos en una nación muy audaz, muy cargada de mensajes, de simbolismo, porque en realidad yo creo que ahí se estaba buscando más que el dinero mandar un mensaje de que Estados Unidos es un poder impotente, en realidad esas bandas crecieron, florecieron bajo los auspicios de las estructuras del poder del Estado haitiano y concretamente del grupo que encabezaba el presidente Juvenal Moïse. fueron denunciadas como instrumentos que usaba el gobierno para reprimir las manifestaciones de los opositores que a su vez decían que los políticos haitianos se habían apropiado de miles de millones de la ayuda internacional y particularmente de los recursos de Petro Caribe en connivencia con las élites haitianas y con las élites dominicanas. Entonces, ahí es que está el nudo del problema. Eso ya explotó, pero explota en un contexto que no podemos olvidar. Nosotros no podemos analizar Haití. En realidad no podemos analizar lo que pasa en ningún país al margen de lo que pasa en la región y en el mundo. Ahora mismo en la región se está dando una intensa punga de poderes, de poderes continentales con visiones políticas ideológicas distintas y de poderes extracontinentales con los Estados Unidos, porque hay un enfoque de convertir el Gran Caribe en un escenario de conflicto. Ya lo ha sido anteriormente, lo ha sido por siglos, pero desde la guerra hispanoamericana hay tres momentos previos. Este es el cuarto, donde se han producido choques de potencias en el Gran Caribe. Ahora se está produciendo un choque de potencias en el Gran Caribe. Y por eso el conflicto en Haití reviste una particular complicación. No es un conflicto aislado, no es un conflicto que está conectado con todos los otros conflictos. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que empezó apoyando el proyecto de Juvenal Moïse, en un momento dado le retira el apoyo de Juvenal Moïse, por la presión de los afroamericanos y de la diáspora haitiana y del Congreso americano. Y Juvenal Moïse, en vez de resignarse a ser un presidente títere, quiso jugar una carta de independencia. Se acercó a Rusia, se acercó a Turquía, se acercó a la oposición, se acercó a Aristide. Y ahí es que muere, en ese contexto es que muere Juvenal Moïse, que había sido llevado al poder, precisamente por las fuerzas que después lo liquidan. Entonces, ahora estamos viendo las consecuencias de esta situación. La situación, ya una especie de gran vacío de poder, hay un primer ministro contestado por los jefes principales de las bandas armadas, que dicen que tiene que dimitir. El partido de gobierno, evidentemente, lo quiere fuera de la presidencia, a Ariel Henry, porque en el fondo a Juvenal Moïse le dieron un golpe de Estado sus partidarios, la gente de su partido, porque entendieron que él estaba traicionando a su base, a sus sectores que tradicionalmente lo apoyaron. En la guía 83, me sorprendió tus declaraciones al pedirle al presidente Luis Abinader que le pare el coche a la Organización Internacional de Migración y pareciera que Luis Abinader le está dando una respuesta con la limitación del programa de visas para estudiantes a Haití y que de buenas a primeras vemos hoy en la prensa nacional que la esposa del ex dictador haitiano le dice estúpido a Joseph, al primer ministro, hay una serie de reacciones. ¿A qué te refería que le pare el coche? La información que yo tengo es que la Organización Internacional de las Migraciones, que en algunas ocasiones en el campo internacional ha jugado papeles importantes en el manejo de crisis de refugiados, ahora mismo está muy activa, muy proactiva, pero con una actitud de injerencia, y me informan que está tratando de activar aquellos planes, aquellos planes que fueron anunciados por nosotros, como el plan de contingencia, el plan de contingencia de refugiados, de flujos masivos de refugiados, fue un plan que hizo la Organización Internacional... Escúzame, yo creo que están dadas todas las condiciones para ellos concretar este plan. Mira, yo te diría que las condiciones que hay no son de concretar ese plan, sino de que inicie una especie de desestabilización de la isla, porque República Dominicana no va a aceptar, el pueblo dominicano no va a aceptar, que esta crisis que ha sido creada, este proceso de crisis no es un proceso espontáneo, no, 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 aquí ha habido planificación, inteligencia, inducción, o ustedes creen que todas esas armas que están llegando a Haití, de Estados Unidos, de Sudamérica, de la mafia del narcotráfico, todo eso es algo así, espontáneo, no, no, ahí deliberadamente se ha creado un escenario, primero de conflicto civil, pero conmira a tratar de envolver a República Dominicana, arrastrar a República Dominicana, para tratar de imponer la solución dominicana al problema haitiano, donde el gobierno dominicano está acertando, el gobierno dominicano está acertando, porque en primer lugar, ya hizo una formulación diferente de la política exterior, antes los gobiernos lo decían, pero no lo decían con claridad, con responsabilidad, con contundencia, en forma inequívoca, este gobierno, hay que admitirlo, ha dicho, no hay solución dominicana, no habrá solución dominicana, la solución a los problemas de Haití, tiene que producirse en Haití, por parte de la comunidad internacional, de los poderes que más pueden y deben intervenir en ese proceso, entonces, ya eso es un cambio, ahora, ese cambio, para ser creíble, tiene que venir acompañado de un conjunto de acciones, de un conjunto de acciones, que son precisamente las que se están anunciando, enunciando, ejecutando, por ejemplo, el presidente anunció, su compromiso con un muro, un muro de, o verja, porque a ellos no les gusta usar la palabra muro, verja perimetral, por dejar tanto de familia, ya muchos, ya muchos lo están entendiendo, porque he visto que han publicado, en su cuenta de Twitter y demás, la necesidad del muro, más ahora, con la crisis, desde domingo para acá, República Dominicana está en su, dímelo, es que no es lo mismo, llamar al diablo, que verlo llegar, eso es un buen dicho, eso, los refranes tienen mucha carga, de verdad, significado, se enseñan mucho, no es lo mismo, llamar al diablo, que verlo llegar, realmente, yo creo que, hace tiempo está, lo que pasa es que mucha gente, no, no lo veía, y otros que lo veían, se hacían los suecos, creían que, se podía convivir, con esa situación, sin actuar, el gobierno, ha empezado a actuar, ahora, en el Consejo Nacional de Migración, se están tomando, una serie de decisiones, decisiones, eso, eso es algo, ¿me oyen? Sí, sí, claro, sí, en el Consejo de Migración, se están tomando, una serie de decisiones, importantes, hay resistencia, vamos a decirlo con claridad, dentro del gobierno, fuera del gobierno, a esos planes, de, de respaldar, la política exterior, con la política interna, yo creo que Luis, está actuando como un verdadero gobernante, frente a ese tema, sí, sin duda, está, tomando las medidas, en cada momento, que corresponde, el hecho, el hecho de haber suspendido, el viaje a la cumbre, por esos motivos, y haberlo anunciado, y el hecho de ayer, haber colocado un mensaje, dirigido, expresamente, al presidente Biden, al presidente, Macron, y al primer ministro, Trudeau, es una, es una señal, de voluntad, de defender, a República Dominicana, de elevar, el reclamo, ya por ejemplo, conseguimos el apoyo, espiritual, moral, pero también internacional, del Vaticano, del Papa, yo creo, que ese llamado, que hace, el Papa, hace dos días, viene a reforzar, la posición, de República Dominicana, y de los presidentes, de Panamá, y Costa Rica, y la idea, es que, a nivel hemisférico, porque lo ideal, es que esto, se maneje, a nivel hemisférico, y quizás, con la participación, de los países, africanos, que de alguna manera, se sienten, en el deber, de ayudar, a levantar Haití, de la situación, de caos, en que está, definitivamente, que, el esfuerzo, tiene que ser, de rescate, y reconstrucción, ¿eso le conviene a Haití? Sí, en ese mismo sentido, que le iba a preguntar, ¿cuál es su valoración, de las medidas, o iniciativas, que está tomando el gobierno, en comidas a enfrentar, la situación, que tenemos, como país vecino, de Haití, son, pertinentes, hay que hacer, un esfuerzo mayor, o está correcto, que lo vaya haciendo, paulatinamente, como la, la suspensión, de visado, de manera, no determinada, hasta que, supongamos, se, se, estabilice un poco, el tema, que tiene que ver, vi la información, de evaluar, los haitianos, regulados, a través de la ley, 168, John 13, me parece que es esa, la que, 169, 169, estas medidas del gobierno, entiende usted, que se deberían, de tomar más acciones, o están correctas, en la forma, en que se están haciendo, mira, en principio, en principio, lo que se está formulando, es correcto, porque, si, el mensaje, principal, no hay solución dominicana, al problema haitiano, no va a seguir, de acción, de esta naturaleza, al final, la comunidad internacional, dice, los dominicanos, se van a hacer cargo, del problema haitiano, obviamente, este es un momento, donde los poderes públicos, todos los poderes públicos, tienen que demostrar, una voluntad, de ejercer, la soberanía, la soberanía, la autodeterminación, es un músculo, que el que, que si no, lo ejercitan, los estados, se atrofia, y el estado, termina, en proceso, de derrumbe, entonces, aquí, tenemos, un problema, que no es de migración, es un problema internacional, con implicaciones, de seguridad, nacional, e internacional, ayer, el presidente, el canciller haitiano, hablaba de que, en República Dominicana, hay inseguridad, eso es cierto, hay inseguridad, pero cuando vemos, la cantidad, de factores, que contribuyen, a la inestabilidad, de República Dominicana, vemos, que están asociados, también, a Haití, una buena parte, de las armas, que entran, a República Dominicana, hay una, que entran, directamente, de Estados Unidos, pero una buena parte, de las armas, ilegales, entran, por la frontera, lo mismo, decimos, de la munición, una buena parte, de la droga, que entra, a República Dominicana, entra, por Haití, porque Haití, es, un estado almacén, no es que no, entre aquí, aquí, están entrando, grandes cantidades, pero, en Haití, entran, con mucha más facilidad, y luego, traspasan, la frontera, el tráfico, de personas, se hace, a través, de la frontera, el tráfico, de otros, ilícitos, por ejemplo, de diversos tipos, de mercancías, que afectan, la economía dominicana, se hace, por la frontera, las falsificaciones, de productos, el que le da, seguimiento al tema, sabe, eso también, aunque se da, en otras partes, del país, se alimenta, mucho, del tráfico, transfronterizo, porque esa frontera, de 391 kilómetros, lo digo hoy, de nuevo, es la estructura, de corrupción, transnacional, más peligrosa, y más grande, de la isla de San Domingo, y de, la región del Caribe, por ahí, hay un tráfico, permanente, de todo tipo, ilícito, Pelegrín, Pelegrín, sí, finalmente, porque ya, en esa panorámica, que nos has dado, y lo que está latente, hoy, que ha de, esperar, el país, y que debe, y que debemos, estar pendiente, como medida, preventiva, los dominicanos, no tenemos que, asumir esto, como una causa nacional, que trasciende al gobierno, tenemos que estar dispuestos, a unirnos, más allá de los partidos, y a, respaldar al gobierno, cuando el gobierno, actúe, en la línea correcta, no como, como lo estamos haciendo, y al mismo tiempo, empujarlo, cuando se vea que, está por devolverse, porque todos los gobiernos, todos los gobiernos, han, estado sometidos, a presiones, de todo tipo, a chantajes, de todo tipo, yo, le voy a contar, este episodio, que ahora, es más relevante, que nunca, en, en la crisis, del 93, 94, los norteamericanos, le pidieron, al gobierno, del presidente Balaguer, la apertura, del campamento, de refugiados, 20 campamentos, de 20 mil personas, cada uno, en el territorio, dominicano, esa era, una crisis, muy severa, que la había, en gran modo, provocado, la política, norteamericana, porque los norteamericanos, fueron los que, le dieron, el derrocamiento, de Aristides, y luego, se llevaron, a Aristides, a Washington, y le montaron, un cerco, al país más pobre, de América, le montaron, el cerco, más riguroso, que querían ellos, que se estrenara, el cerco, para que se produjera, una implosión, y con la implosión, un éxodo, y presionaron, al gobierno, dominicano, y a los países, de la región, todos los demás países, también, recibieron, las mismas presiones, solo que, a República Dominicana, se le pedía más, para el campamento, de refugiados, ahí, el gobierno, del doctor Balaguer, tiene, el método histórico, de haber resistido, las presiones, del gobierno, norteamericano, y no abrió, los campamentos, y por el contrario, flexibilizó, el bloqueo, el bloqueo, le dio, instrucciones, a las fuerzas armadas, de que no, aplicaran, el bloqueo, que había decretado, a las Naciones Unidas, que era un bloqueo, para, repito, agudizar, la crisis, entonces, el doctor Balaguer, que era un viejo zorro, lo que hizo, fue, flexibilizar, y en un momento dado, los Estados Unidos, empezaron, a retirar, de las visas, a oficiales, generales, de las fuerzas armadas, cuando le retiraron la visa, al general, Aurelio, Polanco Rosario, Chiche, de la fuerza aérea, se produjo, una reacción, del alto mando militar, porque, a nivel militar, se discutió, la idea, de entregar las visas, en forma colectiva, a la embajada norteamericana, ese es un episodio, poco conocido, en ese momento, desconocido, uno se enteró, uno se enteró, de que eso se discutió, pero que le mandaban, una señal, a los norteamericanos, de que no podían abusar, de que no podían, desconsiderar, a las fuerzas armadas, dominicanas, como estaban, haciéndolo, y eso, lo llevó, a frenarse, en par, porque ellos, no podían darse el lujo, de que, una fuerza armada, de un país amigo, una fuerza armada, que tenía, una larga historia, de cooperación, dieran el paso, de ofrecerle la visa, porque eso iba a ser, algo terrible, terrible, para la política exterior, ahora mismo, te lo digo, porque, y se lo digo, sobre todo a los políticos, a los senadores, a los diputados, a los que tienen, posiciones de autoridad, ahora mismo, hay que estar, en disposición, no solamente, ofrecer la visa, cualquier, riesgo, cualquier sacrificio, que haya que asumir, hay que asumirlo, porque van a venir, presiones mayores, y nadie, va a defender, la república dominicana, si los dominicanos, no lo defendemos, y nadie, nos va a respetar, oiganlo bien, en el mundo, si nosotros, no nos hacemos, acreedores, de ese respeto, ya oímos al Papa, hablando, y eso es, precisamente, porque se ve, una reacción, de reclamo, justo, de parte, del gobierno, dominicano, muchas gracias, Pelegrín, gracias a usted, siempre conversar contigo, es aclarar, una serie de, situaciones, que uno a veces, no comprende, de estos temas, de política internacional, señores, ha estado con nosotros, el vicepresidente, de la fuerza nacional, progresista, Pelegrín Castillo, a quien, con quien hemos conversado, acerca de la crisis haitiana, y las repercusiones, en el estado dominicano, sobre todo, que hacer, como verla, como enfrentarla, gracias a Pelegrín, nosotros, otros,